Con música, dinámicas, premios y sorpresas, el GAT Parroquial Rural de Sardinas homenajeó a las mamitas de la parroquia. Un justo reconocimiento para agradecer a las madres por ser un eje imprescindible en la sociedad y en el desarrollo de este sector. Este evento se llevó a cabo la tarde del pasado viernes. Dirigirme a ustedes, mamacitas, el ser único, maravilloso, exclusivo, madre, palabra santa, madre, palabra de amor, de entrega, de lucha, de amiga, de consejera. Madre es la que siempre en las buenas y en las malas está presente. Madre, hoy es, tienes un doble reto en la sociedad, madre trabajadora, ya que no solamente se dedica a su trabajo en el cumplimiento de su deber, sino también adicionalmente está en el empeño de sacar a su hogar, sacar a su familia, sacar a sus hijos siempre con altura adelante. Las palabras son pocas para expresar la grandeza de su esencia, quizás porque madre es el ser sacrosanto que nos acerca a Dios o porque la sola palabra madre agolpa la síntesis de la excelencia, virtudes humanas, o porque para decir algo de ella, hoy teñir las palabras con su propia sangre del corazón enchida de amor y de gratitud y admiración. Es justo y digno en esta tarde, pues, a nombre de mis compañeros y mis compañeras, equipo de trabajo, poder dirigirme para hacer la entrega oficial, el ofrecimiento oficial de este pequeño agasajo. Pero lo hacemos con gran cariño, con todo el sentimiento de nuestros corazones, a ustedes, madrecitas, de esta bella parroquia, de nuestro cantón y de nuestra provincia, ¿por qué no? Agradecer la gentileza de habernos visitado, a todas las madrecitas, aspiramos de que estés en todas las que hemos podido invitar de nuestra parroquia, para que reciban este pequeño homenaje que, con justas razones, se merece. Como parte del agasajo, fue elegida la madre símbolo de la parroquia. Esta designación recayó sobre la señora Hermelinda Lara. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Para TV Chaco, Paula Ramírez.